Capítulo 695. Josefina en verdad deseaba que Isabel pudiera unirse a ella, y juntos podrían estar con Jaime. Las dos eran amigos cercanos, después de todo. Incluso podían hacerse compañía cuando Jaime estaba de viaje. Isabel se quedó en el baño durante una hora entera antes de irse. Josefina se quedó boquiabierta cuando vio a Isabel parada allí. Isabel, tú también has cambiado. Rápido, ven a verte en el espejo. Isabel se apresuró hacia el espejo al escuchar eso. Saltó de emoción al ver lo suave y hermosa que era su piel. Jaime también miraba por instinto. Después de tomar la píldora de desintoxicación, Isabel exudaba un aura diferente. Las dos damas que estaban una al lado de la otra eran igualmente hermosas, pero su aura era por completo diferente. Josefina era como una deidad llena de gracia, mientras que Isabel era como una diosa de la guerra. Bueno, eso tenía sentido ya que este último solía trabajar para el departamento de justicia. Jaime no pudo evitar pensar en cosas sucias cuando los vio a los dos parados justo en frente de él. ¡Guau, si las tengo a ambas, puedo abrazarlas en cada uno de mis brazos mientras duermo por la noche! ¡Dios mío, eso sería fantástico! Jaime sonrió como un idiota sin darse cuenta. Estaba tan inmerso en su fantasía que ni siquiera se dio cuenta de que Josefina y Isabel se acercaban. Las damas se miraron entre sí después de mirar esa estúpida sonrisa. Gritaron al mismo tiempo. Jaime saltó en respuesta. Fue entonces cuando dio la vuelta y vio que tanto Josefina como Isabel lo miraban con el brillo más extraño en sus ojos. Se sentó de nuevo en el sofá de inmediato. Jaime, ¿por qué estaba sonriendo antes? Preguntó Isabel. N, nada en particular, respondió Jaime con torpeza. Apuesto a que está fantaseando con tenernos a las dos durmiendo con él por la noche. Probablemente por eso sonreía como un idiota. Joséfina dio en el blanco. Era exactamente lo que estaba pasando en su mente. Oh, deja de decir tonterías. Eso no era lo que estaba en mi mente, mintió Jaime. Saltó del sofá para salir. Chicas, cenen sin mí. Tengo algunos recados que hacer. Ya no tenía las agallas para quedarse en casa. ¿Quién sabe? Esas damas en realidad podrían estafarme en algo. Jaime no tenía nada que hacer después de dejar la mansión en Bahía Dragón, así que invitó a Tomás a tomar una copa. Conocía a mucha gente en la ciudad, pero sólo bebía con un puñado de ellos. Pronto, Jaime y Tomás se encontraron en un bar. El lugar pertenecía al regimiento templario, por lo que los empleados los recibieron calurosamente apenas se presentaron. Señor Casas, acaba de tener una intensa batalla contra Silvio, así que ¿por qué no está descansando en casa? ¿Cómo es que salió a tomar una copa? Tomás les había traído una botella de vino tinto y sirvió una copa a Jaime. Tengo dos mujeres en casa. Ambas son molestas, así que salí a tomar un poco de aire fresco, respondió Jaime. Él sonrió con exasperación antes de terminar sus bebidas. Ah, pero esa vida es lo que la mayoría de los hombres anhelan, ¿no es así? Dijo Tomás. También bebió un poco de vino tinto. Entonces, ¿cómo están las cosas entre tú y Fénix? Preguntó Jaime. Las cosas son normales. A nuestra edad, no estamos buscando diversión y emoción. Sólo queremos un compañero en la vida. Aún así, estamos felices de que ambos podamos servir a sus órdenes, señor Casas. Tomás siempre había apreciado a Jaime porque este último fue la razón por la que se convirtió en gran maestro. Sin la ayuda de Jaime, era probable que Tomás nunca alcanzara ese nivel. Bueno, me alegro de que te des cuenta de que te estás haciendo mayor. Deberías darte prisa y tener un bebé pronto. Al menos date un heredero. No es tan malo que un artista marcial de cuarenta y tantos años tenga un hijo. Cualquiera que alcanzara el nivel de gran maestro mayor podría vivir más que un ser humano promedio. Muchos vivieron más de cien años. De hecho, esa era la norma para ellos porque eran físicamente más fuertes y saludables que la persona promedio. Nunca he pensado en tener un hijo. Es simplemente demasiado problemático. Tomás se río entre dientes. Había gobernado como el rey clandestino durante la mayor parte de su vida, por lo que nunca pensó en tener un hijo. Jaime sólo sonrió en respuesta. No tenía derecho a entrometerse en un asunto como ese, por lo que no comentaría al respecto.